Bueno, y tal y como dijimos, desde el fin de semana ya hay mucho más movimiento político. ¿Por qué? Porque ya se habilitó el espacio para la pre-campaña, aunque aquí hemos estado hablando del tema durante casi todo este año. En realidad, a partir de este domingo es cuando se abre formalmente la pre-campaña y veremos más movimiento y la reactivación incluso de organizaciones políticas y pre-candidatos que habían disminuido su activismo político en la medida en que la Junta Central Electoral ordenó que así ocurriera. Entonces, ayer inscribieron su candidatura a la presidencia o su pre-candidatura los señores Hipólito Mejía y Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno. Ya Wellington Arnault lo habían hecho hace alrededor de un mes, me parece, que lo había hecho. Por tanto, el PRM ahora abre de manera oficial la competencia que ya todos conocíamos, ¿no? De estos tres aspirantes a ocupar la candidatura presidencial por esta organización política. Otros partidos, digamos que mantienen a sus presidentes como los posibles candidatos, aunque no han hecho un lanzamiento formal. Estamos a la espera de que Opción Democrática, por ejemplo, decida si Minut, Tavares Mirabal, se lanzará nuevamente como candidata a la presidencia. Aunque se entiende que así va a ocurrir, no ha habido un lanzamiento oficial. Si vimos al secretario general de esta organización hacer su lanzamiento como aspirante a diputado, el joven José Horacio... ¡Ay, se me ha dado el apellido! Rodríguez. 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 está el PRSD, que entrevistamos el otro día a Miguel de Camps, aquí a Luis Miguel de Camps, y él es aspirante a la presidencia, vamos a ver qué ocurre con el Frente Amplio, con el Partido Reformista Social Cristiano, que no ha hecho un lanzamiento formal de las precandidaturas, Ito Bisonó tiene abierta una campaña desde hace mucho tiempo, pero en el caso de Ito Bisonó es interesante porque parecería que no va a apostar a la estructura del Partido Reformista, sino a la estructura que él tiene dentro del Partido Reformista y probablemente la búsqueda de otras fuerzas aliadas por el tipo de estrategia de comunicación que ha estado utilizando, que incluso, debo decir, es bastante novedosa y distinta, y además, digamos que se ha distanciado bastante de la cúpula de su partido, con esa cúpula se ha peleado. Dicho esto, digamos que la competencia está abierta, llama la atención que gente, por ejemplo, que se ha sumado a ser candidato, en estos días han sonado los jóvenes que se integraron al Partido de la Liberación Dominicana, en el caso de Alofoque, Santiago, ¿cuál es el apellido, Junior? Matías. Matías, a mí me llama la atención que ha propuesto este fin de semana que a él le reserven la candidatura. Y digo, o sea, así como entendemos que todo el mundo tiene derecho a la participación, y siempre y cuando cumpla con los requisitos de una organización política, si ese partido le da acogida, pues que se abran los espacios para personas de diferentes profesiones, estratos sociales, etcétera, así mismo entendemos que las organizaciones políticas tienen que tener mecanismos de filtro para que no todo el mundo sea candidato, porque la popularidad no puede ser el único requisito, sino que haya una hoja de vida transparente detrás de esas personas es importante. En adición a eso, hay que respetar a la militancia de las organizaciones políticas. ¿Qué sentido tendría para un miembro de cualquier partido pasarse años guayando la yuca si al final le van a habilitar la candidatura a una gente porque tenga muchos likes en Instagram? Entonces, eso tampoco, o sea, si usted sabe o entiende que cuenta con un apoyo multitudinario, demuéstralo en las urnas. Ahí es donde usted lo va a demostrar. Claro, porque ¿qué le garantiza a usted que todo el que le dé like en sus redes sociales es una persona que votaría por usted como eventual candidato o legislador? Porque hay un fenómeno nuevo, interesante en la política a nivel global, no solo de República Dominicana, que es el tema de la influencia de las redes sociales, internet en la política y las campañas. Y se apuesta en muchas sociedades a que pase como ha acontecido en Brasil, donde el presidente Bolsonaro ganó las elecciones y en gran medida se apoyó, no única y exclusivamente en esto, porque además de redes sociales o de tecnología, se requiere de todo un contexto y una situación que determina que un candidato gane. Pero en el caso de Bolsonaro, él se ayudó mucho o se asistió mucho de las redes sociales, fundamentalmente WhatsApp que utilizó mucho para la campaña. El presidente recién electo de El Salvador Bukele también hizo uso de la internet, no solo en la campaña, si vemos y buscamos la cuenta de Nair Bukele, presidente de El Salvador, ahora actualmente vamos a encontrar que él prácticamente está gobernando a través de Twitter. Pero ese es un fenómeno que en la República Dominicana está por verse qué impacto pueda tener, porque no es automático el hecho de que los likes se conviertan en votos. Por eso muy de acuerdo con lo que tú señalas. Definida la situación del PRM, es el partido entonces que ya tiene sus tres candidatos bien definidos, a diferencia de las demás fuerzas políticas o tres precandidatos que tendrán que competir de cara a las elecciones primarias que se van a hacer el 6 de octubre. Recordemos que son unas elecciones primarias simultáneas con el Partido de la Liberación Dominicana, pero en el caso del PRM son unas elecciones cerradas. Es decir, el PRM va a utilizar el padrón que pudo confesionar para este proceso electoral de cerca de un millón trescientos mil electores. Nada desdeñable, es un esfuerzo importante realizado por una organización política relativamente nueva. Y que recordemos que para la convención pasada, el PRM tenía un padrón de alrededor de quinientos mil. Algo más, miembros. En esta ocasión, más de un millón de miembros tiene esta organización política. Entonces, ya quedaría ver qué va a pasar con las demás organizaciones políticas con relación a sus precandidatos. Ayer, la Junta Central Electoral sacó un comunicado recordándole a los partidos políticos en qué consiste la campaña o la precampaña de cara a las primarias. No estamos, y ojo, a los partidos políticos y a los precandidatos. Todavía no estamos en una campaña nacional. Una campaña nacional es una campaña abierta donde se puede hacer publicidad a través de medios de comunicación, se puede hacer una propaganda intensa. En esta ocasión, todavía no. La Junta Central Electoral, en este comunicado ayer, indicó cuáles son las campañas o los medios permitidos para hacer campaña, la participación de candidatos y voceros en medios de comunicación, pero como invitados e iniciativa o por iniciativa propia, divulgación de mensajes transmitidos por diferentes vías, cara a cara, visita casa por casa, pero queda prohibido pintura de las calles, acera, contenes, así como cualquier propiedad pública, afiches, vallas, cruzacalles, calcomanía. Esto está prohibido en esta precampaña electoral, así como otros elementos que los partidos políticos tendrán que tener en cuenta y que la Junta Central Electoral tendrá que garantizar que no haya una violación de la ley de partidos políticos que está claramente establecida estos requerimientos. Con lo que hemos dicho al principio, ojalá haya una competencia abierta entre los precandidatos de diferentes organizaciones políticas en el PRM, veremos confrontación. Lo que tiene que darse es con altura entre los diferentes candidatos de una misma organización política. Es lo que está costando trabajo en el PLD y hoy tenemos, dijimos ya anteriormente, a Bautista Roja, uno de los voceros de Leonel Fernández, con nosotros y con él vamos a hablar de este asunto. ¡Gracias! ¡Gracias!